Nos desplazamos hasta el mar Caribe como hizo nuestro próximo protagonista, Luis, un madrileño del barrio de Chueca que tiene muchas sorpresas que contarnos sobre la isla, hoy en Aparejadores Mundi, Haití y República Dominicana. Bueno Luis, dime, ¿cómo conseguiste tu trabajo actual? Pues mira, llegué aquí gracias al Colegio de Aparejadores, había una empresa española que estaba buscando una persona para trabajar en República Dominicana y a través de la bolsa pues me contactaron, me entrevistaron y me mandaron para acá. Muy bien y muy importante la labor de la bolsa, pero además del colegio, ¿te ayudó alguna otra organización? Sí, inicialmente cuando llegué aquí me lo facilitaron todo mucho, ya me habían buscado una casa, me buscaron un conductor que me ayudaba también, un conductor que era conductor y guardaespaldas casi también, porque aquí al principio estás un poco perdido y sí, sí, me lo facilitaron todo mucho. Qué suerte Luis, porque me imagino que debe ser difícil adaptarse a la isla, ¿no es así? Pues ahora mismo con los conocimientos que tengo no me resultaría difícil, pero efectivamente no le recomiendo a nadie que venga a la aventura sin tener ningún apoyo aquí, pero ni siquiera a República Dominicana, porque es un país también que hay que conocer cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, si vienes aquí solo a buscar una casa, a buscar un trabajo o algo así, básicamente te van a engañar mucho. Y en Haití pues es, vamos, es imposible ir solo, o sea, es muy complicado. Tienes que ir con alguien, alguna ONG, alguna institución que te ayude, si no es imposible, es peligroso además. Haití es peligroso, bueno. Me lo puedo imaginar Luis, pero ¿qué títulos o acreditaciones son interesantes allí? Bueno, al tratarse de, en la isla, o sea, tanto República Dominicana como Haití, se trata de países bastante menos desarrollados, bueno, Haití, por supuesto, muchísimo menos desarrollado que España a nivel profesional y a todos los niveles, pues en Haití no te hace falta absolutamente nada, ¿no? Eres europeo y ya eres, bueno, tu titulación y todo, pues es mucho mejor que cualquiera de las que hay allí, ¿no? Y en Dominicana es parecido, o sea, a nivel de cualificación técnica eres español, tienes un título español y con eso ya vale. Ya eres, te reconoce mucho. ¿Cómo describirías el mercado de la construcción? Entonces, cualquier trámite es muy complicado, con los gobiernos, con el gobierno, con las instituciones. Están muy mal organizadas. O son muy amables y todo, pero están muy mal organizadas. No hay ninguna empresa española, o no conozco, bueno, algún atrevido habrá, pero será porque no conozca bien, que se atreva a contratar con una privada haitiana, porque, o sea, hacer un contrato con una empresa haitiana, ni siquiera con el gobierno haitiano, tú lo haces con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Unión Europea, con Cooperación, con Cooperación Alemana, con quien sea, que son los que te garantizan el pago. Y entonces tú vas y trabajas. Así es como trabajan la mayoría de las empresas españolas que conozco que están en Haití, que son la mayoría, porque hay alguna francesa, hay supervisiones de proyectos canadienses, sobre todo, pero lo que son empresas que construyen, casi todas son, la mayoría son españolas o francesas. ¿Recomendarías esta experiencia en familia? Tengo compañeros que han venido con la familia, que están muy contentos, pero en República Dominicana y en Santo Domingo. En Haití es imposible plantearse ir a vivir con la familia. Tienes que ir tú solo y ir a España cada tres meses o cada seis, según lo negocies, pero es imposible ir con tu familia, es imposible. Si tienes familia es imposible. Luis, ¿qué echas de menos de España? Lo que echa de menos todo el mundo, ¿no? La comida, las cañitas, el ambiente, la fiestecita, bueno, todo eso. ¿Qué recomendación le darías a los aparejadores que tengan pensado el mismo destino que tú? Bueno, les diría que a veces que busquen un destino que no sea este, si es posible, ¿no? Sí, lo tienen entre sus posibilidades. Sobre todo que viví en Haití. También hay que hablar francés, si no hablas francés pues no puedes hacer nada. Y si es en el Caribe, pues también existe Jamaica y Bahamas y otros sitios que si hablas inglés y tal, pues se debe estar fenomenal. Pero vamos, que es un destino difícil, incluso República Dominicana es un destino difícil, porque si no tienes contacto, si no conoces gente y tal, es muy difícil. Tienes que venir con una empresa de la mano, si no... O sea, venir a buscarte la vida aquí no se lo recomiendo a nadie. Tengo más de un amigo que ha venido a intentarlo y al final todos se tienen que ir, o sea, no es fácil. Bueno, este es el objetivo de la serie Aparejadores Mundi, ¿no? Que todos estemos informados de las ventajas y los inconvenientes de cada lugar. Así que Luis, muchísimas gracias por tu aportación y hasta la próxima. Adiós. Ok, adiós, adiós.